bueno pues dejo por aquí cómo se monta el detector de picada si se dais cuenta yo por ejemplo pongo el hilo ahí lo paso por el medio y para arriba veis que hace como una forma de l que pasa que cuantito que el pescado jale para arriba y esto vale cuantito que pique el pez se va a encender una luz ahí chiquitita y va a empezar a sonar aquí hay un botón para encenderlo y apagarlo vale le podéis dar la medida que queráis para arriba o para abajo pero el caso es que haga una l vale que alguna l para cuando el pescado jale vale toque la alarma es un detector de picada que ya lleva mucho año en el mercado pero lo tenemos puesto en la web y hay muchos clientes que nos preguntan que cómo se monta este el sistema de cómo se montaba de todo pongo así un poquito más le va que lo veáis se dais cuenta de él si os llega una pica fuerte no pasa nada no se rompe el hilo ya después le da con el hilo con el deito un poquito sin para el lado ya se sale y sigue soltando hilo es un detector de picada solamente recomendable o para pescar por la noche o tú sabes pero si te quieres a dormir está un poquito despistado o para buscar grandes capturas ya que si fuera un pescado pequeño un hídrico chiquitito no va a ser capaz un hídrico con un pequeño no va a ser capaz de deshortar hilo del carreto entonces no sonaría vale entonces no se podéis fiar si hay muchas veces los detectores picante vienen con unas gomitas aquí que es como una especie de protector para que no arañe la caña pero es mejor quitárselo porque si no se te queda por la mitad y se te puede caer al agua al detector de picada entonces mejor dejarlo tal como yo lo tengo puesto vale las pilas vienen incluidas la descripción completa la tenéis en la web yo simplemente enseñó el vídeo para que veáis como está montado y como se monta y ya os digo de que solamente es recomendable para buscar peces grandes o pescado de noche y si era un despistado nada más vale no es recomendable que utilicéis este tipo de detectores picadas para una pesca no mega oriente también es muy recomendable de noche que pongáis un palito de luz por si acaso o el detector de péndulo que ese si te llega un pescado chico como se cae al suelo te das cuenta vale muy recomendable solamente para buscar grandes capturas y poco más que decir vale para los despistados como yo o para los que le pone carne a modura ya os dicho que viene con las pilas incluidas y aquí se enciende y ahí se apaga vale bueno pues ya sabéis cómo se monta el detector de picadas que es muy fácil y muy ruidoso bueno en la web tenéis todo lo demás vale esto solamente explicando un poquito para que lo veáis cómo se monta que ya os digo que ha habido muchos clientes que me dicen raúl pero es que no sé montarlo y tal igual pues a ver en la web en raumaris.com aparte de la fotografía descripción y precio pues verás el vídeo me entiende de cómo lo tienes que montar es muy efectivo un saludito